Muy bien, volvemos con ustedes. No estáis Belice Hernández hoy, El Jica Semprún les acompaña en los micrófonos. Y ya tenemos en estudio a nuestros amigos de la película venezolana Azú, que nos acompañan. Están en el estado Anzoategui promocionando la película, participando también en el festival de cine Elco, entre largos y cortos, que anoche dio su apertura hermosa, muy especial, y como les decíamos desde la semana pasada, los invitamos a ir a Cinex de Plaza Mayor. Hay una transmisión de películas largos, cortos, metrajes, todos de muchísima calidad, todos hechos por venezolanos que están trabajando muy duro para poder presentar, poner en pantalla productos de gran calidad y con nuestra realidad venezolana. Pero de lo que vamos a hablar hoy es de Azú, una película que este año ganó el Festival de Cine de Mérida y premiados allí estuvieron Flora Silvestre y Pedro Durán, quienes están con nosotros. Flora, un nuevo talento en nuestras pantallas y el señor Pedro Durán, que seguramente, una vez que ustedes vean nuestra transmisión de esta entrevista que se va a montar en breve en nuestra página web noticiasdeaquí.net o cuando vean el tráiler de la película, que los invitamos a verlos a través de YouTube o a través también de la gente de la Villa del Cine, que son quienes producen esta película, pues van a recordarlo en muchísimos personajes de nuestra televisión venezolana. Flora, Pedro y Mauricio Mendoza, editor online, que también nos acompaña. Bienvenidos a nuestro programa y especialmente vamos a empezar con Flora, que es un talento nuevo, como lo dice la película, una princesa porque es alma de princesa. Bienvenida, Flora. Hola, qué tal, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos de Azú, cuéntanos tu experiencia como ese personaje dentro de esta hermosa película que está ambientada entre los esclavos en el año 1780 y es una película con un gran trabajo también de escenografía y de vestuario para la puesta en escena. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en esta película. Bueno, así es. Es una película de época y por ello amerita responsabilidad y dedicación. Gracias a Dios tuve la oportunidad de trabajar con Matilda Corral, quien fue la coach de actuación. Ella me ayudó muchísimo en lo que era la construcción del personaje y pues de ahí nació la niña de 15 años que fue raptada de África, la trajeron a Venezuela, que era lo que se quería proyectar. Esa niña que la compran en una hacienda solo para utilizarla como objeto sexual. Y pues gracias a Matilda y gracias a Luis Alberto, quien es el director de la película, se refleja lo que es Azú, se refleja lo que es la esclavitud y se refleja lo que nosotros queremos que la gente entienda de esos esclavos que nunca tuvieron voz durante el ciclo básico y diversificado que nosotros tenemos en la escuela. Bien, y esta, Flora, que es tu primera experiencia en cine, además lo haces con grandes personas de la pantalla venezolana y con ese gran director que es Luis Alberto Lamata con muchísima experiencia. ¿Cómo fue eso? ¿No te dio miedo ponerte frente a las cámaras escenificando? Además un personaje que refleja muchísimos sentimientos, muchísima energía en la pantalla. Bueno, el miedo que yo tenía era en hacerlo mal. No tenía tanto miedo porque estaba... Bueno, tenía miedo de hacerlo mal delante de Pedro Durán, tenía miedo de hacerlo mal delante de Luis Alberto Lamata y los demás compañeros actores, porque cada uno ponía su... Hacían su actuación con responsabilidad y ya tenían su personaje construido, ya tenían su trabajo como sabían cómo lo iban a hacer y pues yo tenía miedo de dañar todo lo que tenían preparado, pero trabajamos muy bien, trabajamos organizados, todos tuvieron paciencia, todos esperaron hasta que saliera bien el trabajo y es lo que se ve en el cine y mucha gente ha dado su opinión de que está muy bien. Sí, por supuesto que sí, y así lo vemos y los invitamos a verlos. Ahora, señor Pedro, ¿Flora lo hizo bien o lo hizo mal? ¿Superó su temor o no? Bueno, Azú viene siendo... Buenos días, Anzuategui. Buenos días a la gente del sur de Anzuategui. Yo soy el tigrito. Somos paisanos. Bueno, retomando el tema, Azú viene siendo como esa experiencia del 2010, 2011, 2012, 2013. Son cuatro años. Entonces, Azú viene, es como ese recorrido, es como mágico, es mágico porque si se inspira en la mariposa monarca, junto con ese gran equipo de técnicos, profesionales, cámaras, vestuarios, el pueblo de Miranda, completico de todos los municipios, Azú viene siendo el inicio del reencuentro donde los negros tienen voz, donde la negritud y con ese guión maravilloso que fue construido, reconstruido, fue en escena, había escenas que el director decía la quiero, la hablaba, la consultaba con los actores y se fue reconstruyendo hasta salir esa obra de barro, esa obra de madera, esa obra ecológica, esa obra verde, es una obra ecológica, es una obra, véanla, yo le exijo que ustedes la vean para yo poder interactuar con ustedes, sea por radio, por televisión, por conversatorio. Es importante que el pueblo en general, ese público que está ansioso de discutir la historia, como dice Flora Silvestre, visita el Teatro Regina acá y vaya al festival y después hablaremos, pero volviendo y retomando lo que me dice, lo que me están preguntando, Azú es lo que le hacía falta al cine a nivel de lo que es la negritud, porque aquí se han hecho televisión, este, pobre negro, sobre la misma tierra, pero nunca se había tocado desmenuzar esa verdad que está ahí. Yo creo que tenemos que hacer otros largos sobre los indígenas y sobre la negritud, porque recuerda que estamos como negados a aceptar las películas históricas y yo creo que viene siendo como un logro de la vida del cine y de la plataforma comunicacional de Amazonia y sobre todo va concatenado con qué es lo histórico. Como dice Flora, ella nunca lo leyó en los libros, ella aprendió ahí viéndonos actuar, yo aprendí con ella, aprendí con los demás actores, aprendí con el equipo técnico y cada vez viene siendo como un reto. Entonces, humildemente, nosotros no es que es la experiencia que tenemos, pero siempre nosotros, cuando yo me inicié, a lo mejor tenía más miedo que ella, pero con el respeto de los compañeros, uno viene haciendo ese gran árbol que se convierte a su, y véanla, qué es lo que quiere decir el árbol de la ceiba, pues. Bien, muchísimas gracias a Pedro Durán, que nos trae su experiencia además en esta película, que tiene mucho que decir, y hablaba el señor Durán justamente del tema técnico, el aspecto técnico de las películas. Nosotros nos sentamos en el cine, disfrutamos de lo que está en la pantalla, vemos a los actores, los reconocemos en las calles, pero hay un montón de gente, una amplia lista de esas que después cuando termina la película aparecen en los créditos y uno si comienza a contar, dice, oye, pero allí sí trabajó gente, y resulta que sí, hay muchísima gente haciendo un trabajo importante, sobre todo por el tema del cine venezolano, y aquí tenemos para hablarnos un poco de eso a Mauricio Mendoza, director online, de ese trabajo técnico, Mauricio, que se hizo en la película Azul, y muy particularmente también quisiera que habláramos un poco de ese relanzamiento, por así decirlo, del cine venezolano y el trabajo que se está haciendo desde el punto de vista técnico para lograr excelentes puestas en pantalla. Claro, bueno, primero muchas gracias por invitarme a tu programa, saludo a todos los azotes, y sí, verdaderamente es como dice Pedro, todo ese trabajo de ese personal que está detrás de las cámaras, ese personal que no se ve, incluyéndome a mí, incluyendo mis jefes, incluyendo todos mis compañeros de trabajo de postproducción, este, creo que es bien complejo eso, ¿sabes? Una vez que la película se termina de grabar, se termina de filmar, y llega al proceso de postproducción, muchas veces, de repente, no digamos que los actores, pero muchas veces hay gente que de repente entiende que ya la película se acabó el rodaje, y se acabó la película, ahora vamos a esperar a que se vea, pero nunca les pasa por la mente todo el proceso que viene a continuación, en postproducción, todo lo que es la colorimetría, la sonorización, efectos digitales, que son unos procesos, digamos, hasta a veces, digamos, yo me atrevo a decir, pues que se llevan más tiempo que en el mismo rodaje, porque son, digamos, lo que vamos a ver el producto final, que vamos a ver de esa película. Y técnicas muy cuidadosas, ¿no? A las que hay que cuidar muchísimos detalles. Exactamente, precisamente por eso se hace más énfasis, y se trabaja un pelo con más detalle, este, más cuidadosamente, todo eso, lo que es efecto digital, todo lo que es sonido, pueden pelarse detallitos, y entonces hay que echar para atrás otra vez la película. Por ejemplo, en mi parte como editor online, pues, mi trabajo, y, bueno, no voy a hablar de mi trabajo online en la película como a su, sino todo mi trabajo que, para empezar, cuando comenzó la película, yo tenía en mente que yo iba a hacer solamente la sincronización en la película. Y, pues sí, pues, me llegó el primer trabajo, mire, tienes que sincronizar la película, vas a trabajar con Luis Alberto, te vas a entender con Jonathan Pellicer, que es el montador, este, te vas a encontrar con, digamos, una serie de actores que son nuevos, son noveles, excepto Pedro, que, bueno, Pedro empezó ayer en el cine. O sea, él también es nuevo. Pero, sí, sí, él empezó ayer, pero empezó a ir, porque, este, no, pero sí, entonces, ¿sabes? Además, me hablan de la película, tuve la oportunidad de estar en la lectura del guión con Luis Alberto y con todo el equipo, y yo, por ser negro, pues, también me siento identificado con la película, y emocionadísimo cuando me brindaron ese, ese, pues, ese honor, pues, de trabajar y decirme, mira, vas a participar con nosotros en la película. La viví, todo lo que, como, no te imaginas cómo viví la película desde el principio, después que hice la sincronización, pues, me dijeron que iba a ser asistente de montaje, pues, un orgullo más para mí. Este, tuve la oportunidad de, de, de tocar y de jorungar, hacer uno que otro cortecito en una que otra escena, que para mí, pues, vale muchísimo, y después de eso, pues, me dijeron, mira, ahora vamos a hacer la edición online de la película, pues, mejor para mí todavía, o sea, más emocionado aún, porque ya, digamos que son como tres, tres etapas en las cuales yo tengo participación, y, nada, mira, sumamente agradecido con la película, gracias a todo ese, ese equipo técnico que, que, que luchó tanto en esta película, fue una película que no es fácil, grabada completamente en la selva, este, ya todos sabemos que, si grabar en la calle, o, grabar en una casa es difícil, pues, imagínense en la selva, con luz natural, de noche, con actores que son oscuros, este, bueno, que, y con el clima, que hace lo que quiere, además de todo eso. Sí, bueno, pero, además, en, en Azúa hay una cosa bien interesante, y, y decía, este, Mauricio, el tema de que el señor Pedro tiene un poco más de experiencia, un poquito más de experiencia, Flora es nueva en esto, y así hay mucha gente joven, y gente muy experimentada, como Luis Alberto Lamata, que dirige la película, y, entonces, cómo es esa mezcla, le vamos a preguntar a Pedro, que, que él es el que, el que, el que tiene más derecho a hablar aquí, porque tiene más años de experiencia, y, además, este, uno, pues, compartir el micrófono, ya ustedes lo van a ver en el video que estamos compartiendo el micrófono, con, con don Pedro Durán, es un poco para que nos cuente, cómo es esta, para, para, para usted que tiene tanta experiencia en el, en el tema, de, de puestas en pantalla, de cientos de, de, ha hecho televisión, teatro, cine, radio, ¿qué más? También, 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 se sabe poesías. Bailarías en radio. Ah, bailo en radio, es modelo de radio, bueno, él ha hecho de todo. Bailaría, apertura, trabajo. Entonces, un poquito, para que, Pedro, tú nos cuentes un poco esa experiencia, esa fusión de la gente joven, noble, pero que tiene mucha energía, y la gente, como tú, que tiene más experiencia, y la misma energía que los jóvenes. Tú sabes que Simón Rodríguez decía, la experiencia de los muertos, eso lo dice Simón Rodríguez, los muertos, de lo espiritual. Entonces, cuando dicen, hay tan los viejos trabajando, hay esos viejos, esos negros, no, eso es un mal empleo, porque viejo es Dios. Si hablas de viejo, entonces no crees en Dios. Si hablas de viejo, no crees en Cristo. Si hablas de viejo, no crees en Bolívar. Entonces, saca a los viejos y mete lo nuevo. Quiere decir, lo que dice Mauricio, poniéndole atención, agradecido de las películas. Yo también estoy agradecido de todo, de Dios, de los compañeros con quien compartió de mi primera película, que fue Los Muertos y Salen, que hice extra por allá en el año 1975. Entonces, todo eso, con Mayer, estoy viendo a esos actores, y yo aprendiendo viéndolo, porque uno aprendió a hacer cine viéndolo. Los técnicos, aquí no hay, muchos aprendieron a hacer cine viendo, no hubo una escuela de cine. Tenemos una particularidad, tenemos que ponerle la cuarta pata a la mesa en el cine, expandir el cine. Entonces, si soy de la tercera o la segunda generación del cine nacional, porque ya tiene 106 años, para mí, trabajar con los jóvenes y con los niños es importantísimo. Es tan importante un insecto, un pájaro, un árbol, es importante para nosotros. Es importante también ese ser humano, ese ser que uno quisiera como profesor o como instructor de teatro, verlos nacer y que nos superen en la vida. Que nosotros, por lo menos dentro de 10 o 20 o 50 años o 100 años, alguien le diga, fulano me dijo esto. Entonces, yo estoy muy agradecido. Si no existe el técnico, si no existe el productor, si no existe el chofer, si no existe el que te lleve el café, si no existe el maquillador, si no existe el arte, si no existe el escenario natural, no tenemos vida. Por eso que todos somos importantes y somos prescindibles. No imprescindibles, somos prescindibles de algo. Entonces, esa experiencia con Flora es como, yo lo digo que es como una magia. La película es como, véanla, es como un sentimiento pequeñito que va, florece, crece ahí y dirán no habrá una segunda parte. No, esa es la historia. Vendrán otras historias con otros actores que lo contarán mejor o peor, pero en ese momento cuando nos convocan, un guión viene siendo, es como causa y efecto, no es causal. Hubo una causa para hacer la película un momento histórico verdaderamente reñido, donde la naturaleza jugó un papel importante. Azú es la película de lo imposible. Así como Bolívar es el hombre de las dificultades, Azú hacer Azú fue una película de las dificultades. Llovía, el clima, tuvimos casi año y medio, la película no, te creció el pelo, tienes que volver a rasurarte, tienes que bajar tres kilos, tienes que meterte en el personaje, el vestuario se destiñó, hay que volverlo a curar todo, estoy cansado, el barrero, esto. Entonces, yo cuando veo, yo la vi en Maracaibo y la vi, no estaba terminada técnicamente, se recuerda que como dice la colorimetría, que eso me tengo que decirle cómo se pronuncia, porque es una palabra técnica esencial y nosotros con esta tecnología que tenemos, yo creo que estamos ya a la par, a la par de las competencias. Este es un festival de Elco que es de Peldaño y así como Mérida, viene el otro de Mérida, de Margarita, que es de Peldaño. Entonces, las películas se van clasificando en buena league para nosotros salir del exterior. Es bueno que cualquier venezolano, cualquiera película gane un premio. A mí me alegra que cualquiera que mencione afuera, quiere decir que yo no he arado en el mar. Creo que yo estoy ahí como una pequeña gota de agua para llenar ese vaso. Aportando muchísimo, más que una gota de agua, creo yo, cada uno de quienes ponen un granito de arena para que el cine venezolano siga poniendo en pantallas películas como Azú, pues están haciendo muy bien su trabajo. Y ya para, un poco para finalizar esta entrevista, quería decirles que la gente de La Villa del Cine, muchísimas gracias a Paula Correa, quien es la periodista de La Villa del Cine, nos trajo un material para rifarle a nuestros oyentes. Tenemos ocho entradas, es decir, que las cuatro primeras personas que envíen un mensaje de texto con su nombre y número de cédula al 0414-807-7164, pues podrán tener dos entradas para la película Azú que se está presentando en Cines Unidos del Centro Comercial Regina. Y pues allí podrán obtener estas entradas. Las cuatro primeras personas van a tener dos entradas cada una. Y luego cuatro personas más, que sean el 5, 6, 7 y 8, pues van a poder obtener un bolso ecológico muy lindo referente a la película Azú. Así que comiencen a mandar mensajes. Les recuerdo el número 0414-807-7164. Nos despedimos. Flora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, nada de mejor que tú para invitar a ver esta película. Hoy a las cinco de la tarde en Cinex Plaza Mayor, entrada gratuita por el festival Elco, el festival entre largos y cortos que se está realizando durante esta semana en Anzuategui. Sí, los invito a visitarnos. Esta semana estaremos en el Centro Comercial Plaza Mayor. Y pues tendrán proyecciones gratuitas. Solamente no va a estar Azú. Van a estar otras películas largos y cortos. Es necesario que apoyen el trabajo Nobel, al director Nobel, al actor Nobel. Y a los directores que ya tienen gran trayectoria en su trabajo como cineastas. Los invitamos a seguirnos en arroba a su film. Ahí conseguirán más información acerca de la película. Y si tienen Facebook y no tienen Twitter, también está por la Villa del Cine y a su film. Gracias. Muchísimas gracias, Flora Silvestre, a Pedro Durán y a Mauricio Mendoza. Toda gente que forman parte de esta hermosa película, a su alma de princesa. Y les recordamos que hoy a las cinco de la tarde va a ser proyectada en Cinex Plaza Mayor. Y también ya está en los cines comerciales, particularmente en Cines Unidos, del Centro Comercial Regina, en Puerto la Cruz. Y les recuerdo, 0414-807-7164. Envíe su nombre con su número de cédula y podrá obtener entradas cortesía que nos regala la Fundación Villa del Cine. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y vamos a un corte en Noticias de Aquí Radio, a través de FM Noticias 95.9. Verás y oportuna. Gracias. Puede ser que me gane el sueldo.